Les agradecemos a todos los medios de prensa que de manera así tan rápida se hayan podido convocar y venir al municipio, a todos los integrantes de nuestras listas que se pudieron llegar casi de urgencia. Queremos comunicarles a todos que el 23 de octubre vamos a elegir presidente de la nación en San Antonio Oeste y el 18 de diciembre elegiremos intendente municipal, concejales, revisores de cuenta y convencionales municipales. Todos ustedes saben que en su debido tiempo y de acuerdo a nuestras convicciones, interpretaciones que hacemos de la legislación vigente, y por sobre todas las cosas advertimos que la mejor fecha, de acuerdo a los intereses de nuestra ciudad, especialmente de los sectores que viven de la actividad turística, de quienes viven de la actividad pesquera, quienes están relacionados con la actividad de la construcción, el verano es la mejor época para poder trabajar, para poder generar recursos, para generar ingresos para muchísimas familias, y como había ocurrido en otras oportunidades, nos parecía adecuado llamar a elecciones el 23 de octubre. No se pudo, la gente tiene absolutamente claro que no se pudo, porque jugaron otros intereses, jugaron intereses de otras fuerzas políticas que interpretaron la cuestión de manera distinta, pero bueno, esto es un tema terminado para la gestión municipal, terminado por la decisión del Superior Tribunal de Justicia, los vecinos saben que nuestra intención estuvo, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, y por qué no decirlo, también el costo político que implicó haber tenido que llamar a elecciones y tener todos los cuestionamientos que tuvimos, pero los que tenemos la responsabilidad de gobernar sabemos que en función de los intereses de nuestra ciudad, por ahí también hay que pagar algún costo político para poder cumplir con el objetivo planteado. El objetivo del 23 de octubre ya no está, no se puede hacer, somos respetuosos de la justicia, sin perjuicio que el respeto que le tenemos a la justicia, también tenemos que decir que la justicia cambió de opinión, otras veces dijo que sí se podía, bueno, ahora no se puede, entonces el 18 de diciembre los sanantonienses, los grutenses y los portuarios elegirán intendente, tribunal de cuentas, concejales y convencionales municipales. Quiero decirles que durante todos estos días he podido conversar de manera informal con dirigentes de otros partidos, hace pocos días tuve una charla con el concejal Botari, que es candidato a intendente, con el señor Pablo Fernández, que es candidato a presidente del Consejo Deliberante de la UCR. Ellos me manifestaron como una fecha posible en el mes de diciembre, inclusive se planteó la posibilidad de hacerla fines de noviembre, el 4 de diciembre, a lo que yo con un tono de humor dije, bueno, pero si lo que yo estoy haciendo es violar la carta orgánica por llamar en forma simultánea, si llamamos dentro de los 45 días, no es violación, que es abuso deshonesto, casi, digamos, como una humorada dentro de los que hacíamos derecho penal, planteé en ese momento que, bueno, que esas dos fechas no se podía tampoco, si la carta orgánica hablaba de la no simultaneidad de los 45 días, esa fecha no era posible, y empezamos a conversar de otras fechas, dijimos que, bueno, que en el transcurso de los días teníamos que ver si nos íbamos a poder poner de acuerdo y que yo iba a esperar la sentencia del Superior Tribunal. Yo he cumplido, esperé la sentencia del Superior, inmediatamente al primer día de hoy, como es hoy, proponemos una nueva fecha, espero que la palabra empeñada o la opinión es gozada por los dirigentes de la UCR, que estarían dispuestos a que se vote el 18 de diciembre, porque era la fecha que entendíamos que era la posible. Hace escasos minutos también me he comunicado con el presidente del Consejo Deliberante, a quien le adelanté por responsabilidad institucional que creo que correspondía que le comunicara a él, le comuniqué que íbamos a dictar este decreto y que lo íbamos a hacer llegar al Consejo Deliberante para su toma de conocimiento y, en todo caso, para la evaluación que estimen corresponder. Él también me manifestó su opinión favorable a que el 18 de diciembre se vote. Me lo ratificó en forma extraoficial y por teléfono, así que, bueno, acá Marilín me acota que también se los ratificó a los compañeros de bloque. Así que, San Antonienses, Grotenses y Portuarios, tenemos tranquilidad y seguridad de que el 18 de diciembre vamos a elegir quienes van a conducir los destinos de nuestra ciudad por los próximos cuatro años.